bienvenido al estudio de la lección de esta semana tenemos un tema bastante interesante para estudiar así que quiero invitarlo a que por los próximos 20 minutos dedique su tiempo solamente a escuchar de este tema que creo que va a cambiar su vida comenzamos ahora lección número 2 para el 11 de julio de 2020 tiene como título el poder del testimonio personal y comenzamos con el verso para memorizar que dice así porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído hechos capítulo 4 verso 20 antes de entrar al estudio de la lección de esta semana permítame hacer una propaganda especial que es sobre el libro más allá del dolor del pastor alejandro bullón que ya está disponible en la tienda virtual usted va a ver la dirección aquí en pantalla en los en la descripción del vídeo está en el enlace para que usted pueda ir a la tienda virtual y pueda comprar sus libros está bien si usted es pastor de iglesia quiere ordenar una gran cantidad para su iglesia ahí está disponible y a ustedes que nos acompañan ahora desde perú usted puede comprar ya en las librerías adventistas en todo perú ya está disponible este libro también para bendecir su vida esta semana también ya estará disponible en amazon para que usted pueda comprarlo de forma digital y para que lo pueda comprar por amazon para que llegue en su casa estoy seguro que será una bendición eso así que por favor saque tiempo si gusta el enlace está aquí por encima en el card de este lado de este lado debe estar del card así que se puede marcar por ahí y ahí va a encontrar también la dirección de la tienda virtual muy bien la lección de esta semana va a hablar sobre el poder del testimonio personal yo vivo una constante batalla pelea por bajar peso creo que esa es la pelea de mucha gente y es interesante la cantidad de historias que yo escucho de gente diciendo así mira que yo vi fulano que mi amiga bajo tanto peso que fulano bajo tanto peso que no sé quién perdió tanto peso todas esas historias naturalmente nos impactan pero nada impacta más que cuando tú encuentras a un amigo tuyo que estaba sobrepeso y le encuentras saludable bajado de peso con un color más bonito sintiéndose mejor y él te dice mira yo estaba sin esperanza y he hecho cambios de mi vida y mira cómo está mi salud hoy día esa ese testimonio personal impacta la vida nuestra ahora si en algo como la salud exterior eso nos impacta imagínate en lo que es prácticamente imposible cambiar que es el carácter o la manera de uno de ser hay una bendición muy grande cuando nosotros mostramos las cosas que dios hace en nuestra vida y cómo dios ha transformado nuestra vida incluso las personas más éticas las personas que no creen en dios tienen dificultad en entender cómo una persona tan mala y sin esperanza pudo mejorar esta semana vamos a ver la bendición que es dar mi testimonio personal mostrar que fui y que soy siempre dando gloria a dios comencemos entonces en la lección del día domingo encontramos la historia que se registra en marcos capítulo 5 los versos 15 a 20 del del endemoniado que va como testigo a decápolis mira una de las cosas más impactantes es ver una vida transformada permítame comenzar diciendo jamás tenga pena de lo que usted fue antes de conocer a cristo todos nosotros tenemos una historia todos nosotros todos nosotros tenemos algo de que avergonzarnos el evangelio nos restaura para una nueva vida así que lo que yo fui no importa lo que importa es lo que yo soy hoy día seguramente en decápolis quiere decir 10 ciudades era una región de 10 ciudades todo mundo conocía ese endemoniado un hombre que gritaba un hombre que asustaba un hombre que aterrorizaba al pueblo por allá cristo no lo mantiene ahí dándole comidita a un recién convertido no cristo lo manda de regreso allá porque el mensaje de su vida su testimonio personal puede ser mucho más que un discípulo que un apóstol o que un evangelista y no estoy desmereciendo aquí o disminuyendo el trabajo de los pastores predicadores evangelistas no es que por más que yo o cualquier otro evangelista prediquemos nada es más poderoso que la vida de alguien que era un desastre completamente transformada por el poder de dios y en ese sentido dios usa los testigos menos pensados podría pasar aquí horas contándoles a ustedes de historias de personas que yo vi transformadas por el poder de dios como como dios hizo milagros y como ahora estas personas solamente de presentarse la gente los vi y pensaba pero ese era el ladrón era esa la prostituta que pasó con ellos querido jamás jamás disminuye el poder de su testimonio si algo en su vida pasó no le no tenga pena de eso no tenga vergüenza exalte a dios con el poder de su historia de su testimonio porque créeme por poderoso que sean los pastores de los sermones del pastor alejandro buñón de cualquier otro pastor nada es más poderoso que la historia de su vida de usted transformada por el poder de dios la lección del día lunes nos va a mostrar un principio interesante las buenas noticias son para que se cuenten no es el tema de la lección pero permítame añadir algo aquí si lo que usted está haciendo solo o con alguien nadie lo puede saber usted no se lo puede contar a nadie es muy probable que eso no esté bien es muy probable que lo que usted está haciendo o lo que ustedes están haciendo está mal si está en una relación que nadie puede saber si está en una actividad que nadie puede saber es muy posible que lo que esté usted esté haciendo está mal considere eso porque la lección comienza diciendo esto las buenas noticias deben ser contadas va a hablar sobre maría maría fue maría madalena volvió a la tumba del señor jesucristo el día domingo no había nada que pedir el señor estaba muerto que le podía hacer ella quería solamente mejorar la situación quizá ungir a jesucristo cuando llegan por allá el reporte de san mateo y le dice que el ángel les dijo mira yo sé que buscan a jesús no está aquí venir y de marcos capítulo 16 los versos 1 a 11 cuentan de esa historia que fue lo que maría hizo ahora entienda eso maría no solamente era seguidora del señor jesucristo maría era una gran amiga del señor jesucristo juntamente con su hermano láser ellos son registrados como amigos del señor jesucristo ahora considere lo que le voy a decir a usted ella llegó a una tumba donde estaba seguro de que su gran amigo maestro mentor rabí estaba muerto y ahora se descubre que está vivo la primera cosa que viene a su corazón es contarle a todo mundo la buena noticia sale corriendo querido cuando yo me doy cuenta de que mi salvador está vivo de que el señor está vivo mi misión es contar a las personas es decir a todo mundo no hay mejor privilegio en la vida que contarle a las personas de que el señor jesucristo está vivo pero no solamente con palabras le voy a hacer una pregunta que quizá puede incomodarle a usted un poquito su vida de usted refleja que el señor jesucristo está vivo sus acciones de usted muestran que el señor jesucristo está vivo pero sería bueno considerar lo siguiente y ese es el punto que la lección quiere mostrar que por veces yo tengo que estar preparado a la posibilidad de que la gente no cree en mi historia mi trabajo es contar mi trabajo no es convencer a las personas yo me acuerdo una vez hablando con una persona me decía no no a mí no me vas a convencer es que no es su trabajo convencer a nadie nuestra misión es contar hablar de cristo y dejar que el espíritu santo haga la obra de convencer los corazones termino con esta pregunta habla usted del señor jesucristo vivo vive usted de manera a dar gloria y honor al nombre de un señor que está vivo hoy día para la lección del día martes voy a comenzar leyendo una cita del libro camino a cristo la página 66 que dice así tan pronto como uno va a cristo nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en jesús la verdad salvadora y santificadora no pueden permanecer encerradas en el corazón cuando yo me encuentro con cristo en predicar no es un peso o no es un trabajo es más que un placer es una necesidad yo tengo que hablar de eso yo tengo que hablar de eso las personas yo tengo que decir las personas y otra vez vuelvo a que si use palabras para eso sus palabras su conversación deben mostrar que usted es una nueva persona nacida en cristo pero más que eso es la vida cambiada que debe mostrar que yo si me encontré con el señor jesucristo es imposible tener un encuentro con cristo y quedar callado es imposible tener un encuentro con el señor jesucristo y no tener cambios en nuestra vida es imposible si mi vida antes de encontrarme con cristo era una yo me encuentro con el señor y después de mi encuentro mi vida sigue igual algo no está bien y mira y quizás sea importante decir esto no es trabajo de la iglesia decir qué cambios deben haber esos cambios son entre usted y dios para entendernos yo podría decirle que no una persona que que aceptó a cristo guarda el sábado es que no es así no es así no puedo crear yo ahora una relación de cosas que uno tiene que hacer porque se encontró con cristo porque conviene a mi doctrina a mi creencia cuando yo me encuentro con cristo una cosa es clara mi vida es diferente el verso 13 del texto que se lee aquí de hechos 4 1 al 20 no voy a leer todo el texto le recomiendo que lea el verso 13 los los líderes se quedan espantados porque saben que están lidiando con gente sin conocimiento pero se dan cuenta que ellos hablan así porque estuvieron con cristo y quizás esa sea la gran búsqueda de nuestra vida que las personas cuando nos miren a nosotros digan de nosotros algo que termine con se nota que es que este fulano se nota que rubén que maría que juan que jose que mónica que se yo se nota que estuvo con cristo esa vida transformada marca una gran diferencia querido si tú te encontraste con cristo permite que ese encuentro transforme tu vida y te haga una persona completamente diferente en la lección del día miércoles se nos invita a compartir nuestra experiencia en hechos del capítulo 26 a pablo se encuentra frente al rey agripa y él cuenta le da testimonio al rey agripa de todo lo que le ha pasado él como se encontró con cristo como su vida fue transformada hay algunas cosas que son importantes aquí y lo primero es siempre que yo comparta mi experiencia es un es muy importante darle toda la gloria a dios yo no hago nada en mi transformación dios hace todo y yo tengo que siempre estar dispuesto a darle dios toda la gloria y el honor por lo que ha pasado en mi vida segundo para que yo pueda compartir mi experiencia para que yo pueda contar de mi historia mi encuentro con cristo en el pasado no es suficiente es algo que yo tengo que renovarlo todos los días mi encuentro con cristo todos los días es lo que me va a dar condiciones de contar más de mi experiencia yo me encontré a un grupo de amigos por whatsapp de mi primaria de la escuela primaria y interesante que todas las veces que nos reunimos por zoom para hablar para reírnos o hablamos por texto es contando historias del pasado entonces una de las personas dice sabes que nosotros deberíamos reencontrarnos para crear nuevas memorias y me dio risa pero es verdad y así es la vida religiosa de algunos de nosotros pasamos toda nuestra vida contando de algo que nos pasó hace mucho tiempo pero como no mantenemos una relación viva con el señor no vemos nada de nuevo te voy a contar una historia mía de esta semana esta semana comenzó un proyecto de oración especial y una de las mañanas estaba orando mi hija más grande trabaja y ella quería encontrarse un nuevo trabajo tiene 16 años y pues me alegra mucho que haya tomado la decisión de trabajar y el lugar donde ella quería trabajar como que no quisieron contratarla entonces por la mañana yo estoy orando por mis hijas y le pedí señor mi hija quiere este trabajo padre yo quisiera pedirte que le abras una puerta para que ella pueda pues realizar este sueño yo sé que es importante para ella al final del día cuando llegué a casa ella estaba feliz dice papá no vas a creer llené una aplicación para un trabajo en otro lugar que también quería y 10 minutos después de llenar mi aplicación me llamaron papá y creo que me van a dar el trabajo y le dije hijita sabes que esta mañana yo me arrodillé para orar exactamente por eso por tu vida y pude ver que mi hija se emocionó como me alegró poder compartir con ella de que dios oye nuestras escucha nuestras oraciones y querido ese tipo de testimonio nosotros solamente logramos conseguir si desarrollamos una vida personal con cristo y a él todo el honor y toda la gloria por esas victorias la lección del día jueves habla del poder de un testimonio personal querido nada es tan poderoso como presentar nuestra vida transformada por el poder de dios volvemos a la historia de pablo y agripa agripa era un rey fue el último de los reyes judíos pero era romano era un hombre duro la lección lo describe como un hombre cínico escéptico endurecido realmente indiferente a cualquier sistema de valores genuinos podemos decir que agripa era un tipo que no quería saber de religión pero la historia termina con agripa casi convertido porque porque no hay nada más poderoso que una vida transformada pero ojo ojo porque pablo nos enseña un secreto para un testimonio 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 poderoso que es la amabilidad por veces yo encuentro cristianos religiosos adventistas que pensamos que porque conocemos el evangelio tenemos el derecho de ofender a la incredulidad o a la falta de fe de las personas el hecho de que yo crea en dios no me da el derecho de ofender al que no cree en dios el que no cree en dios es tan hijo de dios como yo y mi deber es amarlo y respetarlo en su incredulidad sin juzgar y pablo da una lección una cátedra de cómo hablar con gente de este nivel y presenta la primera cosa es la amabilidad con la cual pablo se dirigió a este hombre él usa una expresión diciendo lo llama de experto en costumbres y controversias judías le dice mira yo sé que usted es un hombre ocupado me permítame hablar esa amabilidad de esa manera educada de tratar con la persona esa manera amable de dirigirse a alguien gente eso abre puertas usted quiere piensa que peleándose va a conseguir victorias le digo que está engañando porque esa fue una gran lucha de mi vida he aprendido el valor de ser amable con las personas no es de mi naturaleza y creo que por eso que dios me dio dos hijas para aprender a ser amable con las personas y veo como dios abre puertas cuando uno trata bien a las personas tu testimonio puede transformar vidas el poder de tu testimonio puede mostrar a las personas algo que ellas en otra situación no verían me acuerdo cuando trabajaba en Brasil un periodista ateo fue a una de nuestras escuelas a hacer una escribir un artículo sobre las escuelas religiosas y el amor de los niños la amabilidad de los maestros y del personal de la escuela la manera como los estudiantes lo trataron impactó tanto la vida de ese hombre y su última reunión fue un culto que la escuela tenía la capilla que la escuela tenía y ese hombre cuando los alumnos oraron se arrodillaron para orar él se quedó sentado pero terminada la oración la costumbre como en muchas iglesias era cantar ¿no? un responsivo y eso impactó tanto a este hombre y cuando leímos su artículo terminaba hablaba de la belleza que era la educación cristiana y terminaba diciendo que era tan buena que un ateo por algunos minutos pudo agradecer a Dios el poder del testimonio personal eso puede cambiar vidas llegamos al final de esta lección el gran objetivo es mostrarle a usted la importancia de que usted presente su testimonio para eso es muy importante mantener una relación viva con el Señor Jesucristo para que mi transformación sea todos los días pero recuérdese usted su trabajo es dar testimonio de Cristo sea en palabras pero principalmente en su vida y acuérdese siempre ese es todo su trabajo convencer a la persona no es su trabajo suyo no se preocupe en convencer a nadie no se preocupe en convencer a las personas de su doctrina o de sus creencias o de que usted tiene la razón preocupe solamente en presentar lo que Cristo hizo por usted y permita que el Espíritu haga todo lo demás que Dios te bendiga esta semana no te olvides de pasar por la tienda virtual para adquirir tu libro y también el libro de mi esposa la niña que sonriente estoy seguro que le va a gustar a usted estos materiales están bastante interesantes pase por allá seguramente será de bendición nos vemos la próxima semana para nuestro estudio acuérdese que los jueves por la noche estoy juntamente con mi esposa en nuestra transmisión en vivo aquí en YouTube llamada Felicidad que es para parejas y familias que Dios los bendiga a todos ustedes nos vemos la próxima semana chao